Año 2009, esto es la auténtica evolución. Tú te pones freca, yo me pongo freco, tú sabes lo que pasa si te saco del comedor. Te gusta el ron, te gusta el alcohol, pero más te gusta este cho sin control. Con mi pum pum drop, con tu pum pum drop. Esa señorita tú se pone a bailar, es con mi pum pum drop, con tu pum pum drop. Hace cosas ricas que te ponen a gozar, me gusta la tetona, pero más la culona. Ya que te eches parrita que me saca la razona en la lona, vámona, yo mando en la zona. De esa roda mira que tu cuerpo embona. Eso es, como ves que comienza la acción, mucho bailoteo con estilo y dembow. Eso es, como ves que comienza la acción, mucho bailoteo con estilo y dembow. Sabe nena, que yo te toca nena, que cada que te agarro tú te pones fatal nena. Dele hasta abajo nena, que tú te ves bien buena, dele hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo nena. Chicas un lulón, desapareció, me nota que te hago puto, este es mi tempo, perro peles ese culo, lo traigo bien perrón, yo me guillo bien su lulón. Chicas un lulón, desapareció, me nota que te hago puto, este es mi tempo, perro peles ese culo, lo traigo bien perrón, yo me guillo bien su lulón. Chicas un lulón, preso me desuskito, pero no saben tal Juan. Me gusta la agresivo, me caminan a la que cual, tú me acuerdas conmigo, te me diste con brutal. Chicas un lulón, el buen afuán, joder contigo mami, es que ya ni quieres aún. Aceptalo mamita, soy el 1 número 1, si tú jodes conmigo no jodes con nadie más, con nadie más. Comí, pum 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 bra, pum pum bra, ese señorita si se pone a bailar es qualmi. Comí, pum pum bra, todo pum pum bra. Hace cosas ricas que te ponen a gozar a tu sabe tipos. De algo me enloquesis, tu chiquito que me crece mi S, tú sabes tú. De algo me enloquecen, tu chiquito que me crece mi S. Ussa un lulón, desapareció, me nota que te hago puto, este es mi tempo, perro peles ese culo, lo traigo bien perrón, yo me guillo bien su lulón. Check this out Chica Zululú Desaparición Me me ocupa Y tengo Pududum Me de mi Me empujo Para romperle Ese cululú Lo tengo bien Perrón Domeguillo De un Zululú Check this out Bueno Creo que ha quedado Demostrado Papi Quienes son los mejores The Family Crew Cheque Hola Gata No 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 Si Tu sabes Papi Los Patriarcas Los Patriarcas Víctina Mándetra Con el Tony Santi Salsanduero Y es Tony Santi Ya tu sabes Why DJ Tad Why The Crew Productions Tomalo Tad 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 Tad